El pasado lunes 11 de marzo en el Auditorio Jaime Miquenzel de nuestro campus principal en Bogotá se llevó a cabo la sexta edición de Polilea que tendrá como temática principal la paz. Pues creo que se dio una experiencia muy enriquecedora porque tuvimos a tres voces que nos hablaron de esa reflexión de la paz pero en relación con el lenguaje, con qué papel tiene las formas de hablar de paz, la escritura también, es decir, qué densidad tiene el discurso y cómo nos ayuda a comprender el tema de la paz y a reflexionarlo. A mí me parece muy significativo y muy gratificante que el poli se esté preocupando por la lectura de los muchachos cada vez más absortos en los bichitos estos en los celulares y cada vez con lecturas más rápidas. La idea es seducirlos, enamorarlos, de pronto a veces pecamos un poquito porque no les traemos libros, que los agarren, que los enamoran, que los seduzcan y hay que empezar a trabajar con ellos y yo sé que si tú empiezas a leer un libro que te apasione, ahí te vas a quedar toda la vida. Hicimos un ejercicio con los niños y unos niños decidieron que la paz es prestarse los colores. Lo importante de eso es que los muchachos, las muchachas, o sea, toda la comunidad académica, estudiantes, profesores, administrativos, todos, pues tengamos esa posibilidad de reflexionar en torno a la paz a través de textos muy cortos y mirar cómo podemos construir un país mejor. El libro que se trabajará en esta ocasión es el Breviario de la Paz. Nos vemos el próximo semestre.